Hola zampones, hoy os traigo la receta de unas deliciosas rosquillas de espelta integral con anís cítricos y mistela. Para esta receta vamos a necesitar 250 gramos de harina de espelta integral, 2 huevos o un huevo y dos claras, 50 mililitros de aceite de oliva virgen extra, vuestro edulcorante preferido equivalente a 100 gramos de azúcar, yo voy a utilizar 10 gramos de edulcorante con stevia de Dulcilite, 50 mililitros de vino dulce, en mi caso voy a utilizar mistela, una cucharada de anís en grano, la ralladura de dos cítricos, yo voy a utilizar la de un limón y la de una naranja, medio sobre de polvo de hornear o levadura química, opcionalmente podemos utilizar canela molida o nuez moscada al gusto y por último necesitaremos una pizca de sal. Vamos a rallar nuestros cítricos que tendremos previamente bien lavados con el rallador más finito que tengamos, lo vamos a rallar hasta llegar a la zona blanca, la zona blanca de la piel no queremos rallarla, ya que si no va a amargar nuestro postre. Cascamos dos huevos, añadimos la ralladura de los cítricos y mezclamos bien. Añadimos la mistela, el aceite de oliva virgen extra, la stevia y de nuevo mezclamos muy bien. Añadimos la pizca de sal, vamos poniendo el polvo de hornear en el tamiz junto con la harina de espelta y en un mortero vamos a triturar el anís en grano. A mi no me gustan que estén completamente hechos polvos y no usaría un molinillo de café, por eso voy a usar el mortero. Cuando tenga esta textura que no es un polvo muy fino pero tampoco es el grano entero para que al masticarlo no resulte desagradable, lo añadimos a la mezcla de huevo. Y mezclamos muy bien. Vamos tamizando la harina de espelta integral junto con la levadura química sobre la mezcla de huevo. Lo vamos haciendo poco a poco y a su vez vamos mezclando. Primero ayudados de un utensilio como una cuchara de madera. Cuando veamos que solamente quedan las fibras de la harina, las aplastamos con los dedos para asegurarnos de que no quede ninguna pelotita y lo vertemos sobre el bol. Continuamos mezclando con la cuchara y cuando veamos que no podemos continuar lo hacemos con la mano hasta que quede todo bien integrado. Y untándonos las manos con un poco de aceite de oliva virgen extra iremos formando unos circulitos que serán nuestras rosquillas. Les podemos dar el tamaño que queramos. Incluso podemos hacer unas más grandes y otras más pequeñas para cuando tengamos más o menos hambre. Según las vayamos formando las vamos poniendo en una bandeja apta para horno. El cual vamos a tener precalentado a 180 grados. Vamos a hornear cada tanda de rosquillas 15 minutos por cada lado. Las que no nos quepan en la primera tanda las vamos a tapar para que no se nos sequen. Pasado el tiempo de horneado vamos a poner las rosquillas en una rejilla para que se vayan enfriando. Ponemos la otra tanda en la bandeja y las volvemos a hornear 15 minutos por cada lado. Y de nuevo las dejaremos enfriar en la rejilla. Vamos a dejar enfriar todas las rosquillas hasta que estén completamente frías o a temperatura ambiente. Y esta es la pintaza que tienen nuestras rosquillas de espelta integral con anís cítricos y mis tela zampones. Como veis están súper tiernas y esponjosas. Están pero ricas ricas. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, que hayáis disfrutado viendo la receta, tanto o más como nosotros zampándonos estas rosquillas deliciosas de harina de espelta integral con anís cítricos y mis tela. Os recomiendo que si las hacéis, hagáis una foto y la subáis a Instagram y me etiquetéis. Así puedo verlas. Y nada zampones, no olvidéis darle like si aún no lo habéis hecho, suscribiros que es completamente gratis. Y nos vemos en el próximo vídeo.